Un robo más se registró en la ciudad de Ramos Arispe, donde una persona logró llevarse más de 15 mil pesos en efectivo. Los hechos se presentaron en una tienda de venta de equipo de seguridad ubicada en la carretera Saltillo-Monterrey, a un costado de la empresa Cryler, donde según las primeras investigaciones, un hombre acudió a dicha tienda, el cual amagó a la empleada con un arma blanca. Al ver lo sucedido, la empleada, quien omitió sus generales, logró salir del establecimiento a pedir auxilio, haciendo el llamado a las autoridades, acudiendo elementos de la Policía Municipal y del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron pruebas para poder dar con el responsable, quien supuestamente huyó en un vehículo caballer rojo con rumbo desconocido. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.